Parte de este último día del mes de la relativa calma tras las turbulencias de las últimas jornadas. Sin embargo, los analistas de Crédit Agrícol nos dicen que debemos ser cautos y que probablemente esta atmósfera positiva no se mantenga a lo largo de estos cinco días ante las importantes citas a las que nos enfrentamos. Y es que esta semana ya saben que hay elecciones en Francia y en Grecia. También hay decisión de tipos del Banco Central Europeo, informe de empleo en Estados Unidos, primera subasta de deuda en España tras la rebaja del jueves de S&P y además el referéndum en Irlanda sobre el tratado fiscal de la Unión Europea. Miramos ahora al otro lado del Atlántico. Vemos que cerraba la semana con saldo positivo, subidas acumuladas del 1,5% para la bolsa neoyorquina que el viernes prefería dejar de lado unos datos económicos peores de lo esperado, especialmente el PIB del primer trimestre, al descontar que si la economía se ralentiza, la Reserva Federal emprenderá entonces una nueva ronda de compra de activos. En positivo el viernes la confianza de la Universidad de Michigan que quedó por encima de las estimaciones. Miramos ahora la renta variable esética. Vemos que la jornada de hoy también ha sido positiva con Japón y las bolsas chinas cerradas por festivos. Muy atentos porque mañana habrá decisión de tipos del Banco de Australia y espera el mercado que se recorten los tipos. Con todo miramos ahora a Europa y vemos que la sesión comienza con subidas del 0,50% de media. Muy atentos a España porque Sampi ha rebajado a 16 bancos españoles y además el PIB del primer trimestre ha caído un 0,3%. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.